PLD Luego Correa, aquí les Correa y a Lofoque dicen que no, que retiran su precandidatura, pero antes de ayer o ayer, si no me equivoco antes de ayer, a Lofoque dice que sí, que él va entonces, quiero chicle o no quiero chicle, hago un bolita, lo voto, lo recojo, ¿cómo es? No, no, también ellos podrían hacer eso como una tentativa, a ver qué opina la gente pero, yo creo que, lo primero es que ya como está el asunto de la Cámara de Diputados y los senadores cualquier persona puede ser digo, y es como ciudadano Sí, cumples las reglas Sí, como ciudadano y tienen sus reglas para ser diputado, pero y como el ciudadano dominicano es competente pero ahora bien, tienen ellos la capacidad política para ganar una diputación, tienen ¿creen que los seguidores que los seguidores de una de una red social de una red social es el seguidor que va a votar a una elección? Mira, mucha gente ha criticado la postulación de Lofoque por el mundo donde él se desenvuelve que es el mundo de la música urbana mayormente la música urbana lamentablemente se asocia con el mundo de las drogas y de la delincuencia y él tiene antecedentes exactamente no, él dice que no pero hay otras personas que dicen que Brito le quitó la ficha no, pero entonces aunque eso quiere decir dice, no sé las declaraciones son tan idiotas que a veces usted tiene que pensar lo que dice pues si usted dice que le quitan la ficha quiere decir que la U que estaba que usted con que le quiten la ficha no quiere decir que usted no hizo eso mire, mire lo que quiero decir es lo siguiente hay otros políticos que están siendo ahora mismo diputados y senadores que han estado presos y antecedentes que han sido narcotraficantes que están deportados o sea todo el mundo le ha quedado arriba Lofoque cuando tenemos otras personas que ya están representándonos en la Cámara de Diputados pero lo más doloroso que han tenido una vida anterior mucho peor que la de este joven pero quiere decir eso que la sociedad política dominicana está tan en malas condiciones que tienen que venir los artistas a recatarla eso es lo que yo veo los influencers porque tú me dices a mí en la en vamos a poner el boli ¿cuál es el atributo del boli? bueno que está al lado de un tipo que está bien pegado al presidente que es Roberto Salcedo es una hechura de no pero mira donde llegó el punto de esto que son llamados por el presidente a Danilo Medina a los tres tanto a Aquiles Correa como el boli y a los foques entonces tú me dices ¿y qué de esos PLDistas de carrera que pertenecen al comité central que tienen que tienen una trayectoria del librito famoso del PLD a tener que echarles manos obligatoriamente a la popularidad así es de los artistas para ser elegidos yo creo que esto es una estrategia porque Danilo Medina también quiere que Joel López y Bria Frank busquen también una diputación pero yo entiendo que tenemos la fotografía más adelante de Joel López que haga un Casandra o un espectáculo el día de la elección porque es lo que él quiere yo entiendo que él quiere que estos jóvenes quizás que no tienen tanto arrastre ni base política o quizás no tengan el conocimiento dado como las viejas escuelas pero tienen el derecho pueden ser más fácil manipulados por él o por un grupo mira lo que pasa después que tú llegas ahí tú te vas a manipular si tú quieres tú entiendes pero los compromisos que se hacen en el ascenso a ese 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 muchas veces de ellos bueno Correa es un individuo que de barrio inmediatamente salió Correa salieron a decir que es lo que va a representar la bebida el alcohol pero Correa también representa un hombre estable con su matrimonio con su familia moralmente nadie nadie lo puede señalar a Correa no es un individuo que se lo puede señalar no y el mismo Bolí también aunque el Bolí salió del divorcio Bolívar Bolívar Valera no es un joven que no que sea una mala influencia o que sea una persona no 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 tampoco o sea que ellos tienen el derecho ahora bien lo que se le critica a la política nacional es que tienen que venir artista a ser políticos porque los políticos que hay no sirven eso da vergüenza eso es lo que eso es lo que yo leo por otro lado miren señores primera vez que yo veo que Omega el fuerte hace un comentario como inteligente dice Omega sobre esta a estas postulaciones de algunos artistas dice él tú puedes aspirar y tener sueños deseos y metas en la vida y no creer en ningún imposible para lograrlo y emprender detrás de lo que tú quieras pero otra cosa es la preparación que hay que tener para tú tener un cargo ya sea como diputado como senador o como alcalde estas palabras la dijo Omega el fuerte no 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 yo no lo puedo creer yo felicito a Omega por el desarrollo intelectual que ha manifestado luego de salir de la cárcel textualmente definitivamente es un nuevo hombre textualmente dijo tú puedes aspirar y tener sueños deseos metas en la vida y no creer ningún imposible para lograrlo para mí que era que estaba haciendo un mambo y emprender detrás de lo que tú quieras pero otra cosa es la preparación que hay que tener no porque él lo dijo más no porque tú sabes que tú puedes tener metas pero lo dijo señores oye pero está un comentario muy inteligente ah pero esa mañana tomó café bueno por último también otras celebridades que sorprenden con la diputación la alcaldía es Brenda Sánchez y Raulín Rodríguez aunque Raulín Rodríguez siempre ha estado involucrado un poco con la política exactamente y Brenda también Brenda Sánchez tenemos que decir que concluye su maestría de administración política en el mes de agosto siempre está ligado con el PLD siempre ha estado en eso algo que sorprendió también a muchos es la inscripción del bachatero Raulín Rodríguez quien busca ser el alcalde de las matas de Santa Cruz municipio en donde reside también en el bachatero Anthony Santos recordemos que ya Brenda Sánchez tiene un tiempo en la política recuerden que ella es la presidenta es que se dice del teatro del Cibao exactamente y estamos viendo que es una mujer que se está preparando en el área de la política ya que en agosto se gradúa de su maestría ya está más joven bueno tú sabes que el estiramiento y las cositas pero vamos a esperar que sucede también aquí tenemos a nuestros famosos tratando de ser regidores como Emil Peralta en nuestra ciudad entre otros Emil pero Emil no se fue pero él puede volver señora pero aquí pasó algo detrás de cámara bueno ya pronto van a ver pero espérese espérese pronto van a ver el lanzamiento de Sergio una pregunta una pregunta ¿cuáles son nuestros famosos de nuestra ciudad? los que estamos en los medios de comunicación o sea esta persona que le habla mi amigo aquí Sergio Víctor Roberto Neri Roberto Neri el primo yo creo que si tú te lanzas mira no si se lanza si se lanza en la segunda pero pie señores hasta aquí parándula pero es cierto lo que dice María Elisa claro la política ahora mismo se está llenando desde la figura pública y la figura de la televisión tenemos a Roberto a Roberto Roberto padre sí que raro Roberto se retiró sus aspiraciones yo creo que él está detrás de algo mayor si no no lo que pasa es que si el papá aspira a senador tiene que darle para adelante la senaduría del linterito no es fácil ganarla eso si es difícil y más cuando tú tienes ya un como que le dicen un atrás no muy querido no muy bueno el que él perdió la sindicatura fue porque el mismo PLD se unió para sacar y poner a David Collado pero él tenía todavía los números para seguir bueno señores hasta aquí parándola a otro nivel el próximo viernes la política en otro nivel el próximo el próximo viernes María Elisa le va a traer el listado de los de los de la televisión sí voy a buscar lo voy a buscar y para diputados no no tenemos a Mildred que va para diputados pero verdad no pero que Mildred bueno si Mildred nuestra ría de oro no 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 pero no me hagan el segmento hoy vamos a hacerlo para el otro viernes y lo vamos a dar pieza por pieza hasta aquí parándola a otro nivel nos vemos el próximo viernes con más de un poquito del comentario del mundo del entretenimiento y el arte pero estamos en política así que nos vemos el próximo viernes vamos a una pausa comercial